Muy buenos días, bueno, nos hemos trasladado a la zona de Viale Macé, donde lamentablemente tenemos que hablar de dos personas fallecidas en un terrible incendio que se desató cerca de las 12 de la noche. Una mamá de 47 años dormía calefaccionándose junto a su hija y la garrafa tuvo una pérdida. Y lamentablemente ellos intentaron esconderse en un baño para tratar de mojarse, mientras un hijo de esta mujer y los vecinos trataban de apagar el fuego. Pero lamentablemente cuando los bomberos pudieron acceder hasta el baño, la mamá había fallecido y la nena de apenas 9 años fue trasladada al hospital, pero minutos más tarde también falleció. Estamos con una de las vecinas que intentó sofocar el fuego y hasta algunos minutos nada más estuvieron en la zona. Hace un rato en el momento, sí, y bueno, no se pudo hacer nada. Desgraciadamente fallecieron y bueno, no sé qué decirte, estoy muy mal porque nos destrozó todo esto. Nos destrozó. ¿Cómo empezó todo? El fuego empezó por una garrafa y ella se le cerró la casa. No, 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 no sabemos por qué no pudo salir, se encerró en el baño, no sabemos, no sabemos. Y de golpe agarró todo, agarró toda la casa, agarró todo y no se pudo hacer nada. Cuando los bomberos accedieron a la zona del baño, la mujer ya estaba sin signos vitales. Cuando la sacaron, trataron de reanimarla, pero no pudieron, no pudieron, a las dos no pudieron hacer nada. ¿La conocías, me decían? Sí. Mi mejor amiga y la nena, mi hija. Sí. ¿Elas vivían solas? Estrozadas. Ellas vivían solas en la casa esa y los papás y el hijo más grande vivían en la casa del lado. Me decías que no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada, no se pudo hacer nada. Tomó todo, fuego, tomó todo, 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 tomó fuego. Esa zona es muy fría, estamos hablando que estamos en Vialemase, en una zona prácticamente de montaña, muy fría. A posiblemente no tenemos gas natural, así que nos calefaccionamos con garrafas. Sí. Eso me decías recién, el peligro que es esto. El peligro que es una garrafa, desgraciadamente, es un peligro. ¿Eso vivía sola con la nena? Sí. No puedo hablar más. No puedo hablar más. Bueno, le agradezco muchísimo. Le pedimos disculpas. Bueno, entendemos así, están todos los vecinos, ¿no? Han estado hasta recién tratando de sofocar este incendio que, como ustedes pueden ver, todavía quedan algunos pequeños focos activos dentro de la vivienda. Es lo que pasó, fueron segundos una garrafa que utilizaban para calefaccionarse, aparentemente tuvo una pérdida. La reacción de esta mamá cuando se despertó fue esconderse en el baño para poder mojarse. Eso nos decían los bomberos y los policías que actuaron cuando llegan los bomberos a intentar apagar este fuego. El hijo de la mujer, un joven de 22 años que intentaba desde afuera sofocar el fuego, dijo que la madre estaba viva junto a su hermanita y que estaban... Gracias.